Hola a todos y a todas. Bienvenidos a vuestra clase de español en minutos. Mi nombre es Emerita Carballo y hoy os voy a dar algunos trucos para preparar vuestra presentación oral. Una presentación oral consiste en hablar en público sobre un determinado tema que previamente has tenido tiempo de preparar. Sabemos que a veces puede ser difícil preparar una presentación oral y lo primero que pensamos es ¿por dónde empiezo? En primer lugar vamos a escoger el tema. Por ejemplo podemos elegir entre medio ambiente o viajes. A la hora de elegir un tema debemos tener en cuenta que para que nuestra presentación salga lo mejor posible debemos poder profundizar en él todo lo posible investigando y utilizando todos los recursos que están a nuestro alcance. Ahora vamos a ver cuáles son las fases para preparar bien una presentación oral. Lo primero que debemos hacer es elaborar un esquema o guión a partir de las ideas que has extraído de tu investigación. De estas ideas debes eliminar aquellas que son las más difíciles de entender y profundizar en aquellas que crees que les interesarán a tus compañeros y compañeras o que les generarán curiosidad. Este esquema puede dividirse en tres partes. Primero una introducción que podrás aprovechar para presentarte e introducir el tema del que vas a hablar. Para captar el interés de tu clase puedes empezar por hablar de una cifra sorprendente o contar una anécdota o curiosidad sobre el asunto concreto que vas a abordar. Algo que sepas que les llamará la atención. Recuerda la importancia de utilizar marcadores discursivos como por ejemplo en primer lugar, antes de nada, primeramente. A continuación vas a desarrollar el tema y a transmitir la información que has recabado. Aquí puedes dividir la información en varias partes si crees que es necesario. Recuerda utilizar otros conectores, tanto para estructurar la presentación, como por un lado, por otro lado, para terminar, como para añadir información, además, asimismo, de igual manera, o para ejemplificar, como por ejemplo, sin ir más lejos, tal como... Por último, debes elaborar una conclusión. Esta debe ser impactante. Tus compañeros deberán recordarla. Aquí puedes explicar por qué has elegido este tema y utilizar marcadores como para concluir, como conclusión, o incluso podrás dar tu opinión utilizando expresiones como en mi opinión, para mí, desde mi punto de vista. Después de haber realizado el esquema, vamos a pasar a la segunda fase. Elaborar los materiales de apoyo y repasar. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y por eso puedes apoyarte en materiales tanto digitales como en papel. Utiliza presentaciones PowerPoint, fotos, diagramas, mapas, dibujos, carteles... Pero ten en cuenta que estos materiales deben servir de apoyo a tu discurso, pero en ningún caso deben sustituirlo. Es decir, nunca deberás colocar toda la información en estos soportes, sino que te servirán para captar la atención de tus receptores y para apoyarte por si te pierdes, por ejemplo. Luego llega la fase de repasar. Aquí debes estar muy atento y corregir aquellas partes que sean necesarias. Es importante que tengas claro qué vas a decir. La última fase, pero no menos importante, es la del ensayo. Antes de tu presentación oral, debes practicar lo máximo posible. Dentro de esta fase, existen dos aspectos importantes a tener en cuenta. El lenguaje oral y el corporal. Con respecto al lenguaje oral, es importante pensar en tu pronunciación. Debes practicar lo máximo que puedas y si no sabes pronunciar alguna palabra, debes preguntarlo a tu profesor o profesora. También es importante pensar en tu entonación y utilizar un volumen adecuado para que todo el mundo en la sala consiga escucharte. Ah, y no olvides optar por un ritmo apropiado, ni muy rápido ni muy lento. Así tu discurso será más fluido y tus compañeros y compañeras comprenderán mejor lo que estás diciendo. Con respecto al lenguaje corporal, debes optar siempre por una postura relajada y lo más natural posible. Utiliza los gestos, por ejemplo, señala la presentación o apunta datos. Y también es importante utilizar la mirada en tus presentaciones. Nunca mires a un punto fijo. Mira a tus compañeros y compañeras a los ojos. Esto les transmitirá seguridad y confianza. Si puedes, ensaya delante de un espejo o pídele a un amigo, amiga o un familiar que sea tu público mientras practicas. También puedes optar por grabarte y luego escucharte. Así podrás ver qué aspecto puedes o debes mejorar. Por último y muy importante, ha llegado el momento de que tus compañeros, compañeras y tú disfrutéis del trabajo, del empeño y del tiempo que has invertido en tu presentación oral. Muchas gracias y buena suerte.